Se acabaron nuestros problemas. Vamos a poder cumplir todos los compromisos. ¿De qué hablas, papá? La Guadalupana ya está produciendo plata. ¿Dónde está? Quiero verla. Déjala en paz, abuela. Déjala en paz. No entiendes, ¿verdad? Si tengo que hacer algo para verte feliz, entonces voy a buscarla para que ella misma me destruya. Pero no. No te la vas a sacar ahora, abuela. Está velando a su abuela. Y tú vas a respetar su dolor, ¿me oíste? ¿Que no claro? Está muerta. Águeda. Águeda. A ti que nos dejaste estas palabras, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Recibe en tu seno a nuestra hermana, Águeda Guzmán, y permítele contemplar la luz de tu rostro. Y te pedimos por todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y el mundo futuro. Amén. Vamos a comenzar esta misa que ofrecemos por el eterno descanso de la señora Guzmán, reconociendo ante Dios nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Descansa en paz, Águeda Guzmán de Altamirada. Descansa en paz, Águeda Guzmán de Altamirada. Debería en el infierno. Usted no tiene respeto por nada. No regrese de que lo voy a sacar. Águeda, tú quédate con tres. Por favor, Ernesto. Ya nos demostraste tu calidad humana, hija. Ahora vas a venir conmigo para que la misa pueda celebrarse. ¿No puedo rezar yo también por el alma de Águeda? ¿No tienes derecho a estar aquí? Si me hacen el favor de permitirme continuar, repetimos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Repensimiento, palabra, obra y omisión.